Buenas a todos gente, con ustedes X, cuarenta, un nuevo video para el canal, el estado de Artigar Fusion chicos En este video les voy a hablar sobre Kagura, vale, Yuki Mil, que son las que se vienen en el evento de Kagura, valga la redundancia Y ya está avisado que va a llegar ahora en octubre, según este documento La fecha de llegada del evento es el 4 de octubre, así que ahí atentos todos Recuerden que nada de esto es netamente oficial hasta que la misma gente de Artigar lo diga O hasta que llegue el evento, vale chicos Pero según como vamos, este debería ser la fecha, 4 de octubre, evento de Kagura Kagura on the other side, donde vamos a tener el reclutamiento exclusivo de eventos de Kagura Y por intercambio vamos a obtener a Yuki Mitsu, unidad de 4 estrellas Vale, acá tenemos a Yuki Mitsu, un striker de color rojo, que vemos ahí su ranking En PBB es una B, PBB es una C, lamentablemente muy mal rankeada Pero asumo que no le están dando toda la atención que requiere a este personaje Vale, porque realmente yo lo leí y no está tan mal No está tan mal, pero obviamente la gente que hace esto sabe mucho más que yo Sobre todo hablando de... No sé cómo se llama en este caso de Tier List, vale chicos Pero ustedes saben que la Tier List no lo es todo, solamente es una guía Vamos con Yuki Mitsu chicos, su ataque básico Inflige un 95.4% de daño a un solo enemigo, vale E incrementa su daño en base a un 0.075% por cada un punto de velocidad Además, esta habilidad tiene un 50% de chance de causar Attack Down por un turno El máximo de esta habilidad es daño y ya está un 25% de chance de causar Attack Down Lo cual quedaría con un 75% Lo cual está bien, y además del daño base, escala con tu velocidad Lo cual ustedes saben que el daño de escale, o el daño escalado como quieran decirlo Siempre es positivo chicos, vale Tenemos la segunda habilidad que es una habilidad activa de 4 turnos de cooldown Que le da un buffo de ataque a todos los aliados de 2 turnos, vale Y gana un buffo de defensa para ella misma durante 2 turnos El máximo de esta habilidad se quita un turno de cooldown que harían con 3 turnos Lo cual está bien, vale Es un buff bueno, la verdad es que es un buff bueno Aparte sea velocidad de ella misma Ustedes saben que mientras más velocidad tenga los personajes, más rápido llegan sus turnos Así que eso está bien Puede darse todo bastante rápido, la verdad Y su ultimate Tiene un 75% de chance de causar Empathic Link a un enemigo random Vale Ay Dios mío Tiene un 75% de probabilidad de provocar vínculo empático, Empathic Link A un objetivo aleatorio que no sea el objetivo atacado, vale Onda si tú atacas por ejemplo una Raiza Se lo puede dar a la Madoka que está atrás por ejemplo, vale Que dura 2 rondas Que dura 2 rondas Después de eso, infligirá un 116.6% de daño A un solo objetivo Por cada 1 punto de velocidad aumenta el daño infligido en un 0.6% El máximo de estabilidad es daño, daño base Y probabilidad de Empathic Link más hasta un 25% Hasta que tenga un 100% de chance de hacerlo Vale Ya, ¿qué hace vínculo empático chicos? Ustedes se preguntarán ¿qué hace vínculo empático? Nos vamos aquí al skill kit, vale Donde están todos los glosarios Y aquí vemos que vínculo empático hace que cada vez que un aliado que no seas tú recibe daño Recibe el 18% de daño de ese daño infligido E ignora el 100% de la defensa Por ende, lo que estamos haciendo con Yukimitsu Es dañar al primer enemigo O sea, es atacar al primer enemigo Darle vínculo empático a otro enemigo ¿Vale? Y ese enemigo va a recibir daño Del que reciba otro personaje de la parte Y solamente por tener el vínculo empático Recordemos que Yukimitsu chicos Ataca primero Ataca y después O sea, ataca Da el vínculo empático Y después hace el daño Eso quiere decir que si o si le va a estar pegando a dos personajes enemigos Lo cual no está mal Además, por cada un punto de velocidad Se aumenta un 0.6 de daño Es casi un punto completo Así que no está para nada mal No está para nada mal Aquí están sus atributos Al nivel 6 estrellas Con tecnología al 6 Sin equipo ¿Vale? 5500 de HP 1300 de ataque 582 de defensa 114 de velocidad Lo cual está súper estándar ¿Vale? Es un personaje gratis Pero la verdad chicos Yo no lo veo tan mal Quizás 1391 de daño No es tanto obviamente Y 114 de velocidad tampoco Obviamente para PvP No lo vamos a usar Pero quizás para un cierto contenido Quizás para la raid Te puede servir Sobre todo por el tema del buff ¿Vale? El buff es muy bueno El tema del vínculo empático Lamentablemente en una raid No se le puede sacar provecho Pero quizás te sirve Para el modo de historia Para cosas en específico Claro Onda tendrías que buscarle su utilidad Por no un personaje Que tú metes en cualquier equipo Y rinda ¿Vale? Así que quizás por eso También tiene muy bajo ranking Las copias de este personaje Que si ustedes juegan en el evento Lo vamos a obtener full copias Es de hasta un estatus ACC ¿Vale? Debe estar un 23,8% Y en rango 5 Le da un 2% de ataque porcentual A todo el equipo ¿Vale? Y en rango 2 Un 4% O sea que estaría dando Un 6% de ataque porcentual A todo el equipo Solamente porque Yukinitsu estaría en él Así que está Bastante bien chicos Un 6% de ataque adicional Un personaje Que un striker Pero que actúa De modo supporter También Así que viene bien Lo más destacable De esta unidad Es su buff ¿Vale? Que escale con velocidad No lo veo para nada mal chicos La verdad es que Voy a buscarle su utilidad Cuando salga Y ahí podríamos hacer Un par de pruebas Obviamente no tiene equipo único Ni nada por el estilo Un análisis tampoco Se lo hicieron aquí En esta página ¿Vale? Y las recomendaciones De equipos de velocidad Con status ACC O de velocidad con crítico Con chance crítico Yo chicos La verdad es que no veo Tan mal el personaje Obviamente tiene su nicho No más No es que puedan meterlo En lo que sea Últimamente Donde más necesitamos personajes Es en las raids Lamentable En las raids No le puede sacar Muchos partidos A vínculo empático ¿Vale? A su ataque A su ultimate Y en rango de estadística Es bastante normalito Así que quizá Está su ranking ahí Así que bueno Ahí está el personaje Personaje gratis Que podemos tener full copias Personaje De banner Chicos Kagura Personaje bastante potente Está anunciada también Su skin ¿Vale? Su skin está Muy, muy bonita ¿Vale? Está muy, muy bonita Déjenme buscarla aquí Debería le tenía Buscar el tiro Debería le tenía Buscar el tiro De la skin Si no me equivoco La skin de Kagura Es de pase de batalla O de Union Order Como le llaman acá Acá está ¿Vale? Chicos Nosotros lo más probable Es que recibamos Esta la versión sin censura Por pase de batalla Está muy, muy guapa Esta skin Está 10 de 10 Esta skin Bueno Ahí está su ranking PVE es una S En PVP es una A En la raid red Es una SS En la raid azul Es una A Y en la raid verde Es una B Es un curador De color azul ¿Vale? Tu ataque básico Hace un 100.7% De daño a un solo objetivo Y luego curará al aliado Con el HP De más bajo ¿Vale? Como lo que hace Hearing En un 7% De su HP máximo O sea que Kagura Escala con su HP Si Kagura tiene Demonizado Ya hablaremos de demonizado También cura Por una cantidad adicional Basada al 7% Del HP máximo De Kagura O sea que básicamente Si tiene el estado Beneficioso Demonizado Curaría hasta un 14% Solamente con el básico No está para nada mal El máximo de estabilidad Es curación aumentada Y incremento de daño La curación aumentada De hasta un 25% Y el incremento de daño Es de hasta un 15, 25, 30, 35% Su segunda habilidad Chicos Es una habilidad activa De 4 turnos de cooldown Que elimina 2 de ventaja De todos los aliados Y luego le restaura El 12% Del HP máximo Respectivo De todos los aliados Luego extiende Todas las duraciones De los beneficios Por un turno Y otorga Una barrera equivalente Al 20% Del HP máximo De Kagura Por dos turnos Está bastante Potente esta habilidad El máximo de estabilidad Es curación aumentada Cantidad de barrera Vale Se saca un turno De cooldown Que haría con 3 turnos Lo cual está súper bien Chicos Vale Y eso Vale Curación aumentada Barrera aumentada Y se reduce el cooldown Está muy bien Ahora tenemos La última De Kagura Que es una activa Que dura 5 turnos O sea Perdón Que tiene 5 turnos De cooldown Vale Que otorga A todos los aliados Un buff de ataque Y demonizado Durante 2 rondas Al comienzo del turno Enemigo Avanza la propia barra En un 10% El máximo de este skill Es de reducción De enfriamiento De un turno O sea Que quedaría Con una ultimate De 4 turnos De cooldown Lo cual está Muy pero muy bien Ahora Que es lo que es Demonizado Chicos Demonizado Es un estado alterado Muy bueno La verdad Gana un 20% De robo de vida Es el estado demonizado Un 20% De robo de vida Y le da A todos los aliados Ese buff O sea que Tus personajes Van a estar pegando Y recuperando vida Todo el rato Y Kagura Mientras más vaya pegando También va recuperando vida Esa es la manera En la que Kagura Da vida Vale En la que Kagura Gelea Gelea pegando Vale Básicamente No es un healer Como por ejemplo Healing Que te gelea Un 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 trozo Bastante grande De vida De una Kagura Es para Un geleo sostenido Lo cual está Muy bien Obviamente Para la raid Viene excelente Kagura Como sale Ahí en el En el ranking Por eso está También rankeada Así que No me extraña No me extraña Para absolutamente Nada Tengo un segundito Chicos Ahí sí Perdón Que tenía que revisar Algo urgente Vale Entonces está Súper bien Como les digo Es como tener Un equipo De robo De vida Puesto Porque sí No está Para nada Mal De hecho El personaje Así Por lo que leo Llama bastante La atención Para tirar Por ella Los atributos De Kagura Al 6 estrellas Con tecnología Al 6 Son 6000 De HP 740 De ataque Uf Bastante Un poquito 796 De defensa Y 105 De speed Obviamente Tiene poquita De ataque Porque es un personaje Healer Vale Y 105 de ataque Realmente Que lo veo Muy lento Vale Vamos a ver Lo que hice Después El El Como se llama El análisis El maxeo De Perdón Los rangos De Kagura Sus copias Le dan HP Y le dan Probabilidad de crítico Al equipo Vale Obviamente Esto ya es como Más pay to win Vale Sacar personas Que full copy Y todo eso Aún así La R1 Le da un 8% Probabilidad de crítico A todo el equipo Lo cual está bien Equipamiento único No tiene Y aquí el análisis Que le hacen Esta gente A Kagura Es Kagura Es un personaje Azul Con combo de sanador Que se ha convertido En especialista De PVE Y las raids Kagura te permite A tu equipo Que sufra daños Completos Ya que Su S2 Le brinde Una buena barrera Y limpia Mientras Hace sinergia Con su propio S3 Y otras ventajas Con la extensión De una ronda Básicamente Lo que hice aquí Porque lo leí muy mal Es que Tiene un kit Un combo de sanador Que te permite Sufrir mucho daño Pero que al fin y al cabo Lo vas a ir recuperando Con el S2 Y el S3 Ya que se Se confaulan Bastante bien Obviamente El S3 Es bastante importante Porque el estado demonizado Te beneficia Para tu ataque básico Para ir Geleando A tus personajes Aliados Lo cual está muy bien Lo cual está Muy muy bien Demonizer Que es el estado alterado Es más o menos Como el S3 Del F-Steel Que recupera un 20% Del daño infligido En forma de beneficio Esto puede hacer Que tu equipo Sobreviva mucho más Tu equipo 1 Está hablando netamente De la raid Chicos Están hablando netamente De la raid Sobreviva mucho más tiempo Y elimine Más barras de salud Antes de que El jefe Entre en acción Antes de que La fase 2 Entre en acción Chicos Eso se refiere Vale A pesar de que La velocidad base De Kagura Está por debajo Del promedio Ella lo compensa Con autoempuje En la S3 Y tuvo un poco De tiempo En el centro de atención En PvP Y al día anterior En el día anterior Que salió Alma Que siendo una elección Sólida Pero la defensa Completa No lo es O sea que básicamente Tu vas a querer Este personaje Para la raid Básicamente Raid roja y azul Obviamente Para el PvT Sirve Para el PvP Tiene su utilidad También No es mala La verdad No es malo Pero el meta Está siendo Netamente De clip Así que Yo pienso Que no va a estar En el PvP Porque Madoka Y Madoka Team Chicos Están muy Pero muy potentes ¿Vale? Por muy color azul Que sea aquí Kagura Ojo También cabe resaltar Que Kagura Es el segundo personaje Curador azul El primero que tenemos Scream Y Scream Va a tener mejora O sea va a tener Armamento único Así que ya veremos Cómo se comporta Ella en otro video ¿Vale? Los pros de Kagura Impulso de la barra de acción Después de cada turno enemigo Beneficio de ataque Al grupo completo Beneficio único Que no se puede disipar ¿Vale? Que es el tema Del Demonizer Barrera A la parte completa Y una extensión ¿Vale? De pulido Redondo A ver Hace tiempo No teníamos una joyita A ver Un Round Buff Extension ¿Vale? Que puede aumentar Subbuff Y los contras Que la velocidad Es inferior a la media ¿Vale? Sí, eso es verdad Es muy inferior a la media Ahora Estos seres Recomiendan equipar A Kagura Con velocidad y HP Velocidad e inmunidad ¿Vale? Cualquiera de los dos Te sirve Velocidad y HP Para todo el contenido en general Velocidad e inmunidad Para el PVP Y también para la Raid Chicos Porque hay Raid Que te stunean Sobre todo la Raid Azul Que es un dolor de huevos Terrible Así que inmunidad Te sirve muchísimo Ahora En una nueva sección De estos chicos De la review de personajes ¿Cómo equipar a tu Kagura? Chicos ¿Cómo equipar a tu Kagura? Recuerden que este Esta herramienta Esta página La he usado Y la he explicado En un video anterior Así que yo voy a ir Netamente A lo que son números Si quieren ver como Funciona Como se usa esta página Tienen el otro video ¿Vale chicos? Aprovechen de darle like También Acá estamos viendo Que Kagura Como nos los presenta Aquí La gente Esta página Estamos usando El set de velocidad Con el set de HP ¿Vale? Obviamente Están todas estas estadísticas Perfectas Lo cual es Me importa ¿Vale? 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 Pero en el caso De que Pudieras ¿Vale? Este sería el mejor equipo Que yo creo Que podría ir con Kagura ¿Vale? Ese Ojo Cabe resaltar El yo creo Porque yo puedo estar Equivocado ¿Vale? Yo puedo estar Muy Muy equivocado Pero muy equivocado ¿Vale? Así que esto es Netamente mi opinión Aquí esta gente Dice que Kagura Puede ir Con el set de velocidad HP Velocidad y inmunidad Pero con la subestad De velocidad HP Defensa y ataque ¿Vale? El ataque Netamente para compensar Su bajo ataque base ¿Vale? Chicos Tiene muy poco ataque base Aunque con ella Tú no la quieres Para hacer daño ¿Vale? Lo único que tú haces daño Con su ataque básico Tú a ella la quieres para curar Así que en vez de ataque Quizás ponerle más defensa O HP base Quizás te pueda venir bien Yo lo hice con ataque Para que veamos Como rinde En base a lo que nos dice Esta página Y estamos viendo Como les digo Estoy usando el set de velocidad Con el set de HP Los cuatro de velocidad Con los dos de HP ¿Vale? Estamos teniendo Unos 22.716 de HP Lo cual está bien 2.500 de ataque No está para nada mal 2.400 de defensa Bastante sólido 246 de velocidad Esto está bien Chicos Esto está bien Además Yo en algunas piezas Que no podía poner Velocidad o ataque Chicos Que puse status res Lo cual nos viene bien Y un status res De 99% Yo lo veo así Yo lo veo bien Por lo menos En cuanto a estadísticas Yo lo veo bien Yo si pudiera armarla La armaría así ¿Vale chicos? La armaría así Como les digo Esta es mi opinión Puede estar totalmente equivocada Obviamente Ahí depende cada uno Cómo quiera armarlo Si al fin y al cabo Cada uno sabe Cómo armar a sus personajes O cómo quiere armarlo Esto es solamente Una guía Una guía introductoria Un Es como Cómo podría ser Etcétera Etcétera Así que no es algo Definitivo Usted cada uno sabe Cómo armar sus personajes ¿Vale? Esto es solamente Demostratorio Así que eso gente No alargo más el video Espero que les sirva Espero que les guste Que ahora es un muy buen personaje Me gustaría sacarlo Pero así como van las cosas Lo más probable es que ya Para noviembre y diciembre Tengamos la siguiente colaboración Así que eso gente Cuídense mucho Suscríbanse Y denle like Recuerden que a los mil suscriptores Tenemos sorteo Y no se olviden de apoyar El canal gente De verdad Muchas gracias a todos Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video O directo De lo que sea Adiós chicos